Volví a la caminata ilimitada, al senderismo. Mi esposo y yo estamos subiendo a la montaña, siguiendo algunos senderos. Eso es realmente genial. Karen Moore fue una de las primeras personas en recibir el procedimiento Masi después de dañarse el cartílago en su rodilla durante un ultramaratón. Primero, el cirujano Michael Banffy hizo una biopsia de las células del cartílago de Karen. Las envió a un laboratorio para dejarlas crecer en una matriz por cuatro semanas y aquí están. En la cirugía principal definió el tamaño del daño. Una vez definido, tomo una plantilla, una especie de lámina estéril, y luego a partir de ella puedo cortar la membrana al tamaño real y adherirla con pegamento de fibrina. El doctor Banffy dice que las células comienzan a funcionar rápidamente en casa. Es casi inmediato. A los 60 minutos ya hay células que se adhirieron al hueso de abajo. Ocurre muy rápido. La rehabilitación tomará un año. Las células del cartílago necesitan tiempo para madurar. Intentar hacer demasiado muy pronto podría causar más daño. No hay nada que pueda hacer para acelerarlo. Mi mejor opción es ser paciente y seguir el protocolo exactamente como se describe. Y luego, con suerte, cuando pase un año, mi rodilla estará lista. Karen espera correr en las montañas de nuevo este otoño.